A ti te encantamos preciosa María y de ti esperamos paz y alegría A ti te encantamos, a ti te encantamos preciosa María Tú, la flor más pura del vergel del cielo Eres la esperanza, eres el consuelo Tú, la flor más pura del vergel del cielo Eres la esperanza, eres el consuelo A ti te encantamos preciosa María y de ti esperamos paz y alegría A ti te encantamos, a ti te encantamos preciosa María A ti gran señora, a ti suspiramos Madre del Dios niño, a quien tanto amamos A ti gran señora, a ti suspiramos Madre del Dios niño, a quien tanto amamos A ti te encantamos preciosa María y de ti esperamos paz y alegría A ti te encantamos, a ti te encantamos preciosa María